No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin con la sonrisa que se ve Y una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quédreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que si yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Hablando solo de ti Regresa a mí, quédreme otra vez Regresa a mí, quédreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Por el dolor que a mí se ven yo cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí Regresa a mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuesto por la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Amor eterno, amore hasta mi vida Amor eterno, amor eterno 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 Amén. Amén. Let him rest, heaven blessed, bring him home, bring him home, bring him home. He's like the sun, I might have known, if God had granted me the sun, the sun will die one by one, how soon they fly on and on, and I am gone, and will be gone. Bring him peace, bring him joy, he is young, he is only a boy. You can take, you can give, let him live, let him live. If I die, let me die. Let him live, bring him home. Bring him home. Bring him home. Let him live, let him live. But let him have fun. Esta ánima senza cuore, aspetta a te, adagio. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Gira, el mundo gira, en el espacio sin finales, con los amores ya nacidos, con los amores ya terminados, con la gracia y el dolor de la gente como yo. Gira, el mundo gira, el mundo gira, en el espacio sin finales, con los amores ya nacidos, con los amores ya nacidos, con los amores ya nacidos. Gira, el mundo gira, en el espacio sin finales, con los amores ya nacidos, 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 Gira en el mundo, gira, en el espacio sin fin, como los amores apenas nacidos, como los amores ya terminados, con la joya y el amor de la vida, siempre como el mundo, solo 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 el silencio, yo mi prenso, y solo el niente, acá me va a tener. El mundo, siempre me va a ir un momento, la muerte insegue siempre en el mundo, y el mundo, siempre me va a ir un momento, la muerte insegue siempre en el mundo, y el mundo, siempre me va a ir un momento, la muerte insegue siempre en el mundo, solo el mundo, solo el mundo, solo el mundo. Amén.